Ya no piensas más, no te importa Cuánto tiempo yo te esperaría Tú eres feliz, ya no piensas Cuántas veces sufro día a día No sé con quién estés, pero estás contenta Mientras yo te escribo mil poemas Me dejaste solo, rompiste mis fuerzas No tiene sentido darme una respuesta Si no me querías, ¿pa' qué me besabas? Con esa luchura que me conquistabas No quiero suspirar por ti Sabiendo que tú nunca fuiste mía No quiero suspirar por ti Solo quiero ahogarme en tus mentiras No quiero suspirar por ti Sabiendo que tú nunca fuiste mía No quiero suspirar por ti Solo quiero ahogarme en tus mentiras No quiero ahogarme en tus mentiras Me dejaste solo, rompiste mis fuerzas No tiene sentido darme una respuesta Si no me querías, ¿pa' qué me besabas? Corre esa luchura que me conquistabas No quiero suspirar por ti Sabiendo que tú nunca fuiste mía No quiero suspirar por ti Solo quiero ahogarme en tus mentiras Solo quiero ahogarme en tus mentiras No quiero suspirar por ti Sabiendo que tú nunca fuiste mía No quiero suspirar por ti Solo quiero ahogarme en tus mentiras Solo quiero ahogarme en tus mentiras